8. Kate Middleton vuelve a ser viral por filtrarse lo que opina de Lady Di. La figura de Lady Di continúa generando interés pese a que la perdimos muy joven, a los 37 años de edad, en un accidente de coche en París en 1997. Cada detalle de su vida que conocemos copa titulares de todo el mundo, más aún si puede relacionarse con alguna de sus dos nueras, Kate Middleton y Meghan Markle. Esta vez el ingrediente del éxito ha sido la mujer del príncipe Guillermo de Inglaterra, que se ha vuelto a convertir en todo un fenómeno viral en redes sociales y ya van dos en una semana que llevamos a medias. 9. Después de cosechar buenas críticas por un vídeo de su infancia cantando a viva voz, ahora lo hace por las palabras que pronunció hace 13 años hablando sobre su suegra, la princesa Diana de Gales. Aunque parezca extraño que un vídeo de hace tanto tiempo se convierta en lo más comentado del día en redes sociales, así ha sucedido otra vez con Kate Middleton como protagonista. Se trata de un extracto de una entrevista concedida por los aquel entonces duques de Cambridge, justo cuando habían anunciado su compromiso de boda. La entrevista se emitió en 2010, siendo ésta la única gran entrevista que el matrimonio ha concedido en televisión, a diferencia del príncipe Harry y su mujer, que sí le han pillado más el gusto al set de rodaje. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.